F1 F3 F3 F1 Lindo todo Chorava Soñado ¡Cuidado a la sección izquierda y caer en el juego de la sección de la primera etapa! ¡Vamos! 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 I'm in the ring, I didn't get some beat, that's pretty good. It's a piece of paper for one typical, is not a�... In the ring! ¡Trabajará! ¡Lindo Toro!